Así quedó el auto donde iban algunos docentes de la escuela Guayabito. El día de ayer, lunes 25 de marzo, 3 de la tarde, ocurrió el accidente. En esta situación, pues los docentes, al ocurrir este accidente, algunos se trasladaron hacia la ciudad de David para ser atendidos en las instalaciones de salud. Correspondiente y los docentes de Veraguas, pues se trasladaron a la Caja del Seguro Social en Santiago. Esta situación, una vez más, refleja el poco importa, el abandono de las autoridades del gobierno del señor Varela y de, bueno, el resto de los gobiernos que le han antecedido de no cumplir con su responsabilidad de brindar las condiciones básicas para que las comunidades sean accesibles, para que las comunidades tengan los servicios básicos en este caso, una carretera que desde hace muchos años la comunidad de todo lo que es el tramo de Chumico hasta Guayabito han luchado para que se le construya, para que esta carretera, esta vía de comunicación mejore y de esa forma, pues los moradores de estas comunidades que pertenecen a lo que es la comarca Nuevo Buglé, distrito de Ñurún, puedan satisfacer sus necesidades básicas. En este sentido, pues, una lucha que ha venido exigiendo tanto docentes como padres de familia, comunidad en general, han venido exigiendo a las autoridades y este gobierno se comprometió, igual que el gobierno del señor Martín Torrijos, de ese tramo, son 27, 21 kilómetros. Esto, pues, una vez más cobra la vida, en este caso del conductor y, pues, las lesiones que sufren los docentes que viajaban en el vehículo, pues, donde se da este accidente. El año pasado, justo en ese mismo tramo, en el Cerro Tólica o la Loma del Cerro Tólica, allí se da nuevamente en dos ocasiones accidentes con los carros, pues, que trasladan a los docentes hacia esta área que laboran en esta área, en estas comunidades. Entonces, refleja esto que la lucha por la reivindicación de los docentes que laboran en las áreas de difícil condición laboral con respecto a los riesgos profesionales de salud, ocupacional y, por supuesto, seguridad ocupacional sigue viva, sigue viva y que las autoridades siguen demostrando, pues, la negligencia administrativa en cuanto a esta solución por parte del gobierno, ya que se ha planteado, pues, que no es una situación solamente del Ministerio de Educación, sino del gobierno en general con todas sus instituciones que han podido haber realizado, pues, una reparación de esta carretera y, por supuesto, concretar la licitación de la construcción de esta vía que es sumamente importante para una región con mucha población y que constantemente está utilizando esta vía. Una vez más, la vida de los docentes en peligro, esta vía cobra, pues, la vida del conductor que llevaba a los docentes y cuántos más, cuántas vidas más tiene que cobrar esta vía en las condiciones en las que se encuentra para que las autoridades, para que los gobiernos cumplan con su deber, con su responsabilidad, que es brindar las condiciones básicas para la población con el patrimonio del Estado, con el dinero del Estado, que para eso es que está este dinero. Entonces, se refleja una vez más, pues, el reclamo de un derecho de justicia laboral y de seguridad laboral para los docentes panameños, en este caso, en el área de la comarca Nuevo Buglé, distrito de Ñurún. Los docentes, desde las 3 de la tarde que sufrieron este accidente, fueron atendidos por funcionarios que llegaron prácticamente con sus propios recursos o esfuerzos del centro de salud más cercano a medianoche. Se llamó a la gobernación, se llamó al 911 y nunca fue posible que llegaran en el transcurso hasta la mañana del día de hoy, 26 de marzo, que fue cuando fueron trasladados, entonces, unos hacia David y otros hacia Santiago para ser atendidos y verificar a través de exámenes por las condiciones en las que se encuentran.